El querido Pepe Sbatella en el aire, bienvenido a la mañana de Juan Domingo, Pepe querido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Pepe Sbatella es un economista muy respetado, que ha estado al frente de la aduana, que ha estado al frente de toda una serie de operativos dentro del gobierno de Néstor y Cristina, de gran lucimiento y de gran militancia. Un gran trabajo en la aduana. Sí, un enorme trabajo en todos lados donde ha estado. Pepe querido, te llamamos por una cosa puntual. Dijiste que muy bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires podría volver a emitir los patacones para generar el movimiento de la economía que no va a generarse solo con la política que va a aplicar el presidente de la nación. Sí, sí, digamos es de la memoria histórica de las transgresiones que en Argentina hemos hecho, digamos, dos grandes procesos de transgresión al orden económico global, dirigido ahora en esta época por el Fondo Monetario Internacional. El tema de la moneda y de la emisión de moneda es una de las cuestiones muy difíciles de estudiar en la Argentina porque hay vetado, incluso en la academia, en lo que se llama el mainstream de los economistas que se enseña, está prohibido estudiar el esquema monetario que generó monedas alternativas en las provincias mucho antes de que pasara el patacón. Hubo provincias argentinas que, las del norte especialmente, en realidad, apretadas por las relaciones económicas de la coparticipación que no les llega o de alguna manera hicieron mal los acuerdos de coparticipación federal, emitieron monedas. Ahora, cuando los estudiantes de economía no pueden estudiar eso, no sé, no aparece en ninguno de los programas económicos emisiones de monedas alternativas en la historia de la Argentina hechas por provincias, ¿no? Bueno, aprovechando esas transgresiones que son desconocidas en la academia, la más importante de las emisiones de monedas pasó justamente en una de las crisis de la Argentina producto de lo que, de alguna manera, en el horizonte viene amenazando que es la dolarización porque la convertibilidad, de alguna manera, fue una dolarización incompleta, digamos. O sea, si a eso íbamos en el plan de los cráneos que dirigían el esquema neoliberal en ese momento entre los que estaba Cavallo, ¿no? Es decir, la restricción monetaria que significó la convertibilidad, que sólo se podían emitir si entraban dólares, y un dólar que transformó a la Argentina en un país carísimo a nivel internacional y la imposibilidad que eso generó, ese modelo que lo vivimos, de desocupación, 20%, y que se vuelve, en las finales de la convertibilidad, aparece nuevamente Cavallo, que se había ido de ministro, y plantea también el déficit cero, que también lo vemos en el horizonte próximo como una política de Estado neoliberal, ¿no? O sea, teníamos dos situaciones, falta de moneda que tenían que corresponder con los dólares y que no estaban, cada vez había menos, y el tema de la falta de actividad económica y recesión. Y en ese sentido, la provincia de Buenos Aires, digamos, previa al 2001, con Rucauf de gobernador, emite una letra de tesorería. O sea, a pesar de que ya lo habíamos estudiado, porque cuando fui director de renta de la provincia en la época de Cafiero, yo, teníamos las mismas restricciones, porque Cafiero gana en las elecciones y no podía emitir, recibían, no le mandaban la coparticipación, los radicales. Entonces, fuimos a la historia, y el pacto de San José de Flores autoriza a la provincia de Buenos Aires, es la única que tiene la posibilidad de emitir dinero propio a través del Banco Central. Y eso está vigente, ¿no? Pero ya estaba vigente en esa época, por supuesto, empezó la discusión, pero era una transgresión terrible emitir moneda a una provincia, y esa transgresión sigue vigente como posible. Lo que pasa es que se le encontró una vuelta en el momento en que se emite el patacón, que en vez de ser una moneda provincial, para no pelearse directamente con el Fondo Monetario, se emite una letra de tesorería con vencimiento. O sea, para los que no conocen una letra de tesorería... Sí, un pagaré. Un pagaré que se recupera, es decir, se coloca en los ciudadanos, y que quiere comprar, lo compra, cobra un interés, que era en ese momento un 7% anual, y vence al año, y al año hay que devolverle los pesos con el pago de interés. Ese era el patacón. Era una letra de tesorería, no era una emisión de billete de deuda. Pero con la viveza criolla lo dividieron en bonos chiquitos, de 50, 60, 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, y apareció una moneda fuerte emitida por la provincia que maneja la mitad prácticamente de las transacciones monetarias, y eso generó una inyección de demanda de dinero que no se podía hacer porque la convertibilidad lo prohibía, y generó también la posibilidad de reactivar las actividades económicas, la construcción se reactivó con los patacones, hubo una resistencia política, fue un tema crítico para la población asumir una moneda alternativa, pero una especie de conclusión de ese espíritu transgresor argentino que dijo, bueno, el que no quiere patacones no cobra en la provincia. Eso pasó, hubo una situación con los supermercados, con los servicios que tuvieron que ir aceptando esa moneda porque era lo único que circulaba más fluido que el peso. Además hubo un fenómeno, y es que como la gente creía que no tenía mucho valor, se la sacaba encima, y eso generó lo que Silvio Gessel planteaba como calentar la economía, es decir, que cuanto más circulación, más negocio, más rendimiento y más valor. Bueno, más velocidad, y significó asumir un esquema que fue imitado por el resto de las provincias, porque le estaba pasando lo mismo, y no solo el resto de la provincia, el mismo caballo que generó la convertibilidad, puesto a ministro, emite los LeCop, que eran un mono, también igual al patacón, nada más que lo emitía la nación. Lo absurdo de la historia es que todo esto estaba prohibido estudiarlo, digamos. Era como una especie de pecado, y después yo tuve la suerte de participar en un estudio, en una investigación que se hizo con franceses, financiado por organismos internacionales, porque la verdad que fuimos un ejemplo mundial de emisión de moneda subnacional, porque no era normal que las subnacionales, los distritos, o sea, las intendencias, las provincias, en los distintos países, emitieran su propia moneda. Había sí monedas alternativas, sociales, como la del trueque, pero no había un Estado que pusiera su responsabilidad en la emisión de esas monedas. Y la Argentina hizo 12 monedas más las que había en el trueque. Hubo un momento en que tuvimos 15 monedas dando vueltas, con tipos de cambio diferentes. Entonces eso llamó la atención a estos franceses, que sigo haciendo amigos de ellos, son un grupo de franceses que no digieren al euro como una moneda única. Entonces, investigaron esta situación como un hecho trascendente para la academia también, en función de que hubo 12 tipos de cambio interno. Estaba el patacón que valía 1,10, se llevaba a valer más que el peso, el patacón, y después había otros que valían 50 centavos. Entonces había gente que cobraba patacones, se iba a Entre Ríos, y con un patacón compraba dos BOFE, que eran bonos federales, que había emitido, creo que Entre Ríos eran esos. Después estaban los Lecor en Córdoba, bonos en Chubut. Todo eso, esa memoria colectiva, eliminó un tema que el mismo caballo perdió la batalla, porque terminó emitiendo Lecor, que era la dolarización, porque la masa monetaria aumentó 50% con bonos provinciales y los Lecob. Eso evitó la dolarización en el 2002 hasta que llegan estos. En un seminario, que yo participé en Francia, en París, se discutió el caso argentino, y de acuerdo a la evaluación de los economistas, ahí que habían delegaciones de toda Europa y demás, se había llegado a la conclusión que lo único que podía hacer la Argentina con 12 monedas circulando, tenía dos alternativas. O la recuperación de un pacto fiscal que ordenara todo esto nuevo, un pacto fiscal, porque acuérdense que la última modificación de la Constitución fue en el 94, ese pacto fiscal podía armar un nuevo acuerdo para un respaldo monetario que surgiera del Consenso Federal. Esa era una salida. Porque no se sabía qué hacer. Había 50% de la masa monetaria y eran 12 monedas alternativas, digamos, ¿no? Y el segundo, que sí también era posible, era que el Estado Nacional recuperara su jerarquía de Estado Nacional, tomando conciencia de que este significado de las monedas alternativas podía significar la disolución del territorio, ¿no? Entonces, lo que faltaba era que el Estado Nacional volviera a recuperar la jerarquía para poder recomprar eso, pero eso significaba un hecho político, no un hecho económico. Tenía que haber un Estado Nacional que retomara la conducción monetaria que se había perdido con la convertibilidad que quedó bollando atrás de otra moneda que era el dólar. esa recuperación del Estado hace que, digamos, al aparecer Néstor Kirchner con un proyecto político alternativo y fundamentado en un pequeño apoyo popular que después se consensa, pero eso le da jerarquía, hay voluntad del Estado y el Estado compra todas las monedas provinciales, Néstor las compra y se la pagan en bonos y se pone arriba de esta situación y sale la Argentina con una nueva con el peso comprando las monedas provinciales y haciendo un acuerdo fiscal que significó deudas de forma de pago distinta de la masa monetaria de cada provincia. O sea, si existe el Estado-Nación con su soberanía monetaria esto no debería pasar. Cuando ese Estado-Nación entra en crisis como lo que vemos venir es el financiamiento del Estado-Nación y ya lo anunció porque por suerte esta nueva generación de neoliberalismo de delicia no miente, digamos, dice claramente va avisando y el que avisa no traiciona. A ellos van avisando que va a haber escasez monetaria, va a haber estanflación que significa inflación con deterioro salarial y deterioro de los ingresos de la producción y digamos desocupación esto está todo anunciado. Entonces ese Estado-Nación no va a sostener el actual acuerdo de las provincias y esto vuelve a una situación de disolución de ese Estado-Nación como responsable económico y pone de vuelta la pelota en las soberanías provinciales federales. Y eso por suerte en la Argentina hizo la experiencia de haber emitido sus propias monedas. O sea, cualquier Estado provincial que ve amenazado su pago de los sueldos provinciales, su continuidad de las obras públicas y además va a tener porque está en la memoria histórica lo que pasó con el patacón que en la provincia de Buenos Aires por ser la más importante determinó el resto de las provincias. Entonces es un instrumento que hay que tener digamos respaldo político pero gana de hacerlo como se hizo en ese momento porque el peronismo en su base no abandona el poder como instrumento de cambio digamos. Entonces eso se le podía haber ocurrido al peronismo como defensa los gobernadores estaban por quebrar la provincia iban a perder su esquema de condominio del territorio y emitieron entonces transgredieron al fondo monetario transgredieron la teoría económica y emitieron los bonos y eso fue lo que salvó a la Argentina de la dolarización que hubiera generado como lo plantearon lo planteó López Murphy lo plantearon otros sacar el Banco Central no es novedad de mi ley sacar el Banco Central lo dijo López Murphy los mil que dijo que había que sacarlo de la Argentina ponerlo en Uruguay o llevarlo a Miami digamos porque no era bueno que los Blancos Central estuvieran argentinos porque lo usaban políticamente y estamos esas cosas pasaron entonces como pasaron se usaron y resultaron positivas a pesar de que se hablaban de los papelitos de color y demás pero sin esos papelitos de color la Argentina estallaba y se dispersaba incluso institucionalmente o sea podían las provincias empezar a plantearse otros caminos como lo hicieron en el siglo XIX y como eso terminó con una guerra civil interna que se soluciona en la crisis con la constitución de 1853 pero estamos en esa situación en los que vienen son destructores del Estado lo dijeron públicamente del Estado-Nación entonces el Estado-Nación probablemente no le importe el destino de las finanzas provinciales ni el respaldo político que tengan sus gobernantes y sus gobernantes como la mayoría digamos cada vez menos son de formación peronista van a tener que asumir su historia y pueden hacer eso como lo hicieron incluso antes del Patacón los del Norte Rarioja Catamar que emitieron sus monedas y nadie decía nada digamos porque eran chiquitas ahora cuando se metió Buenos Aires y 12 monedas esto era un mal ejemplo mundial digamos esto porque eso significaba que los países metidos en una comunidad de monedas como los del euro por eso nos vinieron a estudiar podían emitir su moneda eso se discutió cuando los griegos se independizaron y hicieron un referendo Cipras el presidente hizo un referendo para liberarse del cepo que le ponía el mismo modelo del fondo monetario pero aplicado en Europa por la banca a los alemanes y tuvo la posibilidad y tuvo un documento que le mandamos acá con estos franceses para emitir un euro dracma que el euro se mantuviera para el comercio y ellos internamente emitieran una moneda que recuperara el dracma que era la moneda de ellos eso no fue asumido por Cipras traicionó ese referéndum que le daba la libertad a Grecia y renuncia a Varoufakis que era el ministro de economía claro y Varoufakis conoce todo este tema pero no lo pudieron hacer porque retrocedieron en esta versión o sea yo digo hay experiencia internacional hay discusión y lo hicimos entonces y eso es lo que me gusta del peronismo que nadie dice que no se puede enfrentar esta coyuntura que va a ser un desastre social pero digamos va a haber que pelear con todos los elementos que uno tiene que vienen en contra en la historia muchísimas gracias Pepe muchísimas gracias por esta explicación por esta historia tan valiente tan maravillosa de los argentinos fuerte abrazo un abrazo a todos y bueno por ahí la próxima tenemos patacones quedando vuelta feliz Juan Domingo hasta la próxima chao la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas que es la mejor un poco de lo suyo un poco de lo suyo